En el Sistema Solar cada vez estamos encontrando más planetas y planetoides. El interés que tienen sobre todo los astrofísicos, los astrónomos, es ver si en ellos hay agua. El hecho de que haya agua puede permitir de alguna manera la existencia de vida. Ahora han encontrado que en el planeta Ceres puede existir, aunque congelada. El planeta enano Ceres tiene regiones permanentemente a la sombra y en su mayoría suficientemente frías como para albergar depósitos de agua congelada de hace mil millones de años, Según el investigador de la Universidad de Hawaii, Manoa, Norbert Schorhofer, las condiciones de Ceres son adecuadas para la acumulación de depósitos de hielo de agua. Según el Ceres, tienen la masa suficiente para atrapar moléculas de agua y las regiones permanentemente en sombra son extremadamente frías. Regiones que no reciben luz solar directa están normalmente en el fondo de cráteres o a lo largo de una sección de la pared del cráter que mira hacia el polo. Reciben luz solar indirecta, pero la temperatura se mantiene por debajo de menos de 151 grados Celsius, por lo que el área sombreada de forma permanente es una trampa fría, un buen lugar para que el hielo de agua se acumule y se mantenga estable. Se predijo que existirían en Ceres, pero ha sido ahora cuando estas trampas de agua han sido descubiertas. Las cámaras de Dawn se combinaron para producir la forma del planeta enano, mostrando cráteres llanuras y demás características en tres dimensiones. Los investigadores encontraron docenas de regiones importantes permanentemente sombreadas en todo el hemisferio norte. La más grande está dentro de un cráter de 16 kilómetros de ancho y se encuentra a menos de 65 kilómetros desde el polo norte. En su conjunto, las regiones permanentemente sombreadas de Ceres ocupan cerca de 1.800 kilómetros cuadrados, mucho menos del 1% del área de la zona del hemisferio norte.